¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Lo que están viendo ahí son bananeras. Miren qué linda. Estamos en el mes de agosto de 2022. Les quiero mostrar el proceso de crecimiento de la bananera. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí, esa bananera ahí. Ustedes ven como un capullo. Bien. Ahí adentro hay bananitas chiquitas. Eso ahí va a abrir y van a caer esas hojas de protección, ese capullo. Y van a comenzar a aparecer las bananas. Las bananas nacen por hijitos. Ellas tienen mudas. Ellas no nacen por semillas. Las bananas no nacen por semillas. Ellas tienen mudas. Es una bananera y comienza alrededor a nacer muditas de banana. Aquí ya tuvo, ya dio banana. Cortamos, dio banana de nuevo. Da hasta tres veces. Tú cortas la bananera y vuelven a hacer otra. Cortas de nuevo, vuelven a hacer otra. Tres veces vuelven a hacer. Pero después ya muere, ¿ya? Entonces es ahí hay que retirar. La bananera siempre está dando muditas alrededor. Y aparte de ella, este, dar, este, banana, da tres veces la banana. La aquí, la otra. Miren aquí, les voy a mostrar. Estas aquí ya fueron cortadas. Fueron cortadas. Si se fijan en mi canal les muestro. Este, hay un video donde les muestro que cuando corto la bananera y comienzan a hacer, este, la nueva muda aquí y dar fruto nuevamente. Entonces aquí se retiran para, este, que no le saquen mucho, no le roben mucho, mucha fuerza a las bananeras. Entonces estas ya dieron tres veces, ya se retiran. No es necesario dejarla ahí. Así que retiramos y la dejamos de alrededor que sirve, o la picamos y sirve de, este, de abono, pero la propia bananera. Este es un árbol de mango. Es época de mango. En octubre ya va a dar mango. Aquí están careciendo, cayendo. Algunos manguitas con el viento caen. Para octubre ya hay mango. Bien, miren aquí, las hojas de la bananera seca. Las vamos sacando, vamos colocando aquí todas las hojas de los otros árboles también, porque eso es un abono orgánico. Que se transforma en tierra con varios nutrientes. Todo lo que es de poda, de caza, va a los pies de las bananeras y de las plantas, porque es un rico nutriente para nuestras plantas. Miren aquí, aquí les muestro. Mira, dio banana. Esta fue una bananera así grande, ¿tá? Ahí ella dio banana, cortamos y ahí están haciendo. ¿Vieron? Tiene varios anillos. Ella tiene mucha agua. Es una bananera, la bananera es flexible. La bananera es un tronco flexible, bien flexible. Rico en agua, miren. ¿Ven? Rico en agua. Ahí, una nueva muda de banana y donde va a dar nuevamente otro fruto. Por tres veces. Ella da nuevo fruto. A ver aquí. Aquí ya tiene un cacho de banana. Ahí, miren. ¿Ven? ¿Ven? Aquí. El cacho de banana ahí. A ver, les voy a mostrar otro chiquito que abrió. Miren aquí, otro chiquito que abrió. Abre así, chiquitito. Después va engrosando. Este tipo de banana es banana prata. Es una banana chica, pequeña. Hay varias variedades de bananas aquí en Brasil. Este es un árbol de chambo. Que también ya está dando fruto. Si ustedes perciben allá arriba, da para ver el fruto rojo de él. A ver si consigo ver. Ahí, el fruto de... Aquí, aquí. Está el chambo. Ahí en mi canal les muestro ese fruto maravilloso que es el chambo. Miren, en la casa de mi vecino, de otro lado. También hay otra bananera. Otro tipo de bananera. Otro tipo de mudita. Miren, es pequeño. Está creciendo todavía, ¿ven? Miren. Está creciendo. Ese es un tipo de banana. Yo creo que es banana nanica. Algo así. Banana oro o nanica. ¿Está? La que yo tengo aquí en casa es banana prata. Esto es un árbol de acerola. Ya muestro en mi canal. También hablo sobre este árbol. Ahora, ya fue el fruto de acerola. Ya tuve la colecta. Este fruto maravilloso. Cada acerola equivale a unas cuatro naranjas de teor de vitamina C. ¿Qué es eso? Aquí las bananeras. Entonces, si tú quieres plantar bananeras, tienes que sacarlas más o menos de este tamaño. ¿Ah? Un tamaño así. Hacer un pozo como de 40 centímetros bien profundo. Las raíces de ellas son bien blanditas. Son bien blanditas y cortitas. Y, bueno, con esta altura ya puedes retirar y plantar en otro lugar. Bueno, estas bananeras que están aquí, fueron así. Fui sacando la muda y fui plantando. ¿Ah? Ah, así, alrededor del terreno de casa. Este es un árbol de yaca que también ya hablo y muestro. Tengo varios videos de esta fruta maravillosa. Aquí es una yaqueira. Aquí es una yaqueira. Su fruto yaca. Este fruto llega a pesar hasta 30, 40 kilos. Es delicioso. Tiene un sabor bien peculiar, bien característico. Hace todo en el tronco del árbol. ¿Ven la fruta? Hace todo en el tronco del árbol. Hace todo en el tronco del árbol y muestra la fruta maravillosa. Linda yaqueira. Si quieren saber un poco más de esta fruta y conocer su fruto, fíjense que en mi canal tengo un video. Y, bueno, de aquí de las bananeras tengo varios videos. Muestro la coleta, cómo corto el árbol. En fin. Ah, quería mostrarles eso. Miren aquí. Hay varias muditas. Entonces, así. Ella nace. Dice consigo acercarme un poco más. Eso es así. Ese es el capullo que está envolviendo las bananas. Salen bien chiquititas. Y después hace un cacho grandote. Tarda casi unos nueve meses. En estar las bananas prontas. Y se sacan cuando están bien gruesas y verdes. Porque cuando ya está amarilla, los pajaritos aquí, por lo menos en esta región, las comienzan a comer. No se salva ninguna banana. Están de ojo en todos los pajaritos aquí. Está bien. Esa es la ley de la naturaleza, ¿verdad? Es el alimento de ellos también. De nosotros y también de los animalitos. Miren qué día maravilloso. Qué día lindo. Es un día de invierno, agosto. Miren qué sol. Aquí es lindo. Además, las temperaturas súper agradables. Entre 26, 27. Llega a verte a 30, 31 grados. Sensación térmica es mucho más. El invierno aquí es como una primavera. Lindo. Bueno, es eso. Un beso grande a todos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.